A Inglaterra le canto yo, que aquí le traigo rico yambú Ritmo yambú de la madre rumba, que le toca voz del corazón No hay nada mejor para bailar, nada mejor para yo cantar Y ahora la orquesta viene sonando, sonando ritmo yambú De nombres hasta manchete, todo el mundo baila el yambú Y las ciudades en Inglaterra, oídos bailan rico yambú A Inglaterra le canto yo, que aquí le traigo rico yambú Y la tierra te saludo, y tendrá igual rico yambú Y la tierra te saludo, y tendrá igual rico yambú Y la tierra te saludo, y tendrá igual rico yambú Y la tierra te saludo, y tendrá igual rico yambú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.